Yo era un necrosu que vivía por el valle El desgraciado del templo por la enfermedad Por la gente religiosa que conocía la Biblia en principio sin caridad Pero un día que vivía Cristo y por el valle pasó Él escuchaba mi espíritu a buscarme el regreso Grito haciendo sin pena Desde su hido llegaron Sobre mi pulso un sultano La letra se me quitó Una vez me dijo Anda y muestra ya la gente Pero me dijo el secreto Tú vayas a hablar Y yo muy agradecido Donde mi camino En medio del pueblo Me puse a gritar Yo he visto un milagro En mi realizado De un hombre que viene Por el valle ador Donde es Jesús El dios es un criado Yo estaba letroso Pero indesalto Yo estaba letroso Lo otro Se me quitó Lo otro Ejame En la letra Quiero